Tú descundido, fugido, escundido, toro de pino de nema que es diferente el día para las hermosas de tu amor que se trata a una mujer como yo llena de ganas y mangas No se va a jugar, ya no salí fuera, no fuiste a la escuela de historia, no se guarda una larga, perdona, no se trata, no se va a jugar. No se va a jugar, ya no se va a jugar, ya no se va a jugar. No se va a jugar, ya no se va a jugar, ya no se va a jugar. No se va a jugar, ya no se va a jugar, ya no se va a jugar. Amamos de un millón Quien a ver, a la caña, a la caña A la chacupada, a la chacupada Y cuando fuiste a después de la historia Con tu espalda, a la cajita Con tu espalda, a la cajita Amamos de un millón Amamos de un millón